Prosigue su camino, abrando su destino, sin importarle nada No le hace caso a la gente, lo que el saco me conventa el corrido es descontinuada Amar la naturaleza, y a comenzar caladrías, besa Dios en la mañana En su mente con tu ciro, no comprende la razón, su forma no es aceptar Amar la naturaleza, y a su soledad es criticada, su situación no es ayudada Porque será que somos crueles, con quienes no nos hacen nada Porque será que somos crueles, con quienes no nos hacen nada Si un vagabundo va por el mundo, lo criticamos sin descansar Pero si un rico lo mismo hace, se lo aplaudimos por crecer Si un vagabundo va por el mundo, lo criticamos sin descansar Pero si un rico lo mismo hace, se lo aplaudimos por crecer Si un vagabundo va por el mundo, lo criticamos sin descansar Pero si un rico lo mismo hace, se lo aplaudimos por crecer Por qué será, por qué será, por qué será, que existe tanta maldad Por qué será, por qué será, que existe tanta maldad Por qué será, por qué será, que existe tanta maldad Por qué será, por qué será, que existe tanta maldad ¿Por qué será, por qué será, por qué será que existe tanta amargad? ¿Por qué será, por qué será, por qué será que existe tanta amargad? ¿Por qué será, por qué será, por qué será, por qué será? ¿Por qué será, por 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 qué ¿Por qué será? 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 Desiste tanto a matar ¿Por qué será? Dime por qué será ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Sí!